Hola, ¿qué tal? Soy Leo, espero que te encuentres súper bien. Bienvenido nuevamente a SuFood. Hoy vamos a compartir unas bolitas de rábano blanco. Comida china súper deliciosa, súper presentable y muy fácil de preparación. Antes de comenzar, vamos a ver cuáles son los ingredientes. Tenemos el rábano blanco pelado, papa, almidón de maíz, sal, azúcar, polvo de 5 especias y un poco de pimienta blanca. Aquí les dejo la ficha con las cantidades de cada uno de los ingredientes. Igualmente vamos a preparar una salsita y aquí están los ingredientes. Lo primero que vamos a hacer es rallar el rábano blanco. Lo vamos a hacer con esta cara del rallador de forma inclinada y le vamos a dar vueltas mientras vamos rallando. De esta forma podemos completar y rallar todo el rábano. Seguidamente vamos a rallar la papa. Lo vamos a rallar allí mismo donde está el rábano blanco. Este orden principalmente es porque la papa se oxida con el contacto con el aire. Así que primero hacemos el rábano, luego las papas, para que el tiempo de contacto con el aire de la papa sea menos. Y cuando tengamos todo listo, previamente ya tenemos una olla con agua hirviendo. Lo vamos a colocar todo y vamos a agregar una pizca de sal. Lo dejamos tapado hirviendo por unos 3 minutos aproximadamente y lo sacamos colando. Bien, lo podemos reposar hasta que enfríe o lo pasamos por agua fría para que la papa y el rábano esté frío y así poder exprimir todo el agua que tiene. Es indispensable sacar el exceso de líquido que tiene. Si es posible, lo exprimimos dos veces o si tenemos una tela colador, lo podemos añadir adentro y sacar todo el agua de manera más fácil. De manera que cuando tengamos todo listo, entonces vamos a agregar los condimentos. Agregamos polvo de 5 especias, la sal, el azúcar, pimienta blanca al gusto y por último agregamos almidón de maíz. Lo revolvemos por unos instantes hasta que esté totalmente uniforme y luego con la ayuda de una cuchara vamos a ir sacando por porciones y en la mano lo vamos apretando. Preferiblemente hacemos que la bolita se alargue un poco, que sea un poco más alto, ya que el momento de ponerlo al vapor va bajando y así pueda formar una bolita más uniforme. Repetimos la operación y para esta porción, dependiendo del tamaño de las bolitas, sale un aproximado de 14-16 bolitas. Luego lo vamos a colocar en una olla con agua ya hirviendo y lo dejamos tapado por 15 minutos. Mientras tanto vamos a preparar la salsa. Aquí primero tenemos jengibre bien picadito, bien finito. Le agregamos la sal, el azúcar, pimienta blanca, aceite de sésamo, salsa de soya ligera, cilantro picadito y arriba le vamos a añadir aceite vegetal bien caliente. De esta manera el cilantro expande todo su aroma en tan cuestión de un segundo. Semilla de sésamo blanco. Por último pero opcional le agregamos puré de ají picante. Esto es para los amantes del picante. Y así tenemos rápidamente una salsita bien deliciosa. Ya pasados los 15 minutos, aquí tenemos las bolitas de rábano blanco. El resultado es lo esperado. Las bolitas de forma circular se formaron perfectamente después de cocinarlo. Vamos a esperar que esté un poco tiebida para servirlo. Y encima entonces le colocamos la salsita que preparamos y estará listo para servir. Es una receta muy sencilla, muy rápida y muy presentable. Asimismo si desea y necesita calentarlo simplemente colocamos el plato entero dentro de la vaporera y en cuestión de 5 minutos estará listo. Tendrás resultados como recién cocidos. Y como una extensión de esta receta también puedes dejarlo enfriar totalmente y colocarlo a freír. Así podrás tener unas croquetas de rábano blanco súper delicioso. Crujiente por afuera y suavecito por adentro. Y bien esto ha sido todo por hoy. Si te gustó este video te invito a suscribirte. Activa la campanita para que no te pierdas de ningún video nuevo. Dale like. Deja un comentario aquí abajo de que tal te pareció. Comparte con tus familiares y amigos y nos vemos para la próxima. Chau chau.